hola muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días según a la hora que te conectas yo estoy aquí my name is demos valera and thank you for coming this is Diego virtual school y vamos a continuar con nuestras clases ok vamos a continuar con la grabación entonces vamos a ubicarnos un poco en el libro acabamos de hacer esta es la lección 7 ahora la lección 8 tiene que incluir el don't forget en la siguiente página ustedes giran el libro don't forget vamos a hacer el don't forget y también vamos a hacer énfasis en en esta actividad que está aquí el where are you from es el resumio entonces vamos a llenar esto y luego vamos a continuar con obviamente que ustedes tienen que hacer el examen si el test si luego vamos a continuar con all about you si acerca de los empleos ok los veo ahí espero ahí entonces continuamos aquí tenemos la lección lesson number 8 don't forget vamos a completar que no dice aquí complete the chart complete the chart up casi estoy eliminado no lo que quiero hacer es complete the chart complete the chart complete the chart complete the chart completemos la el recuadro el chart por ejemplo aquí es I am I'm you are your he is he is she is she is she's it is it's they are they they are sería más corto continuamos les continuo aquí dice complete the sentences vamos a completar las sentences complete the sentences with a word in the box vamos a completar aquí completamos las oraciones aquí podemos hacer I'm hacia el ojo nomás where are you from I'm where are there is yes it is it's fantastic where are they from maria's from spain jacks from canada así de simple ok espero que esté gustando esto así de simple sería esta parte y espero que podamos continuar en la siguiente actividad vamos a la siguiente actividad aquí dice write the correct answer write the correct answer vamos a escribir la correct answer where is maria from lo correcto obviamente she is from spain sería esto she is from spain he is a man from germany no he is from italy is he a student yes is he is his name is his name is his name is ok how are you today fine acá tenemos aquí la respuesta fine thank you and you good bye have a nice day thank you and you ok sencillazo seguimos esto colocar los nombres dice aquí write write escribe la palabra en english vocabulary ok ok a ver lo que de la unidad 1 vamos a escribir la unidad 1 el number one is a compute number two a photograph siempre hay que colocar a photograph a photograph a photograph a photograph a photograph ok muy importante el photograph ok photograph number three it's a cup of paper it's a cup of paper it's a cup of tea or cup of tea or cup of tea or cup of tea or cup of coffee también puede ser cup of coffee según sea el caso no coffee ok cup of coffee number four a house number five a camera a camera number six this is a sandwich 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 they are at number seven a book and number seven a book the number eight a pick a book además estamos acordando porque la idea de esta actividad es don't forget no te olvides ok seguimos pronunciación muy fácil la pronunciación parece el your you're yore se pronuncia igual What's your name? You're from Japan. You're a student. This is your book. You're, you're from Moscow. This is your phone. Bueno, si tienen ustedes acceso al, acceso para el audio, les sugiero que se conecten y también escuchen, ¿ya? Muy bien esto. Ok, ahora llegamos aquí a la parte del Video Worksheet. Esto se llama Video Worksheet, ¿ya? Es el Video Worksheet. Video Work, escribe aquí, erronamente. Work, Work, Worksheet, ¿ok? El Video Worksheet, ¿ya? Es el Video Worksheet. Así que pueden conectarse para ver el video directamente aquí, ¿ok? Muy bien. Before Watch, recuerden esto. Before Watch, antes de ver el video. Dice, Work with a partner, use the work to make two questions. Vamos a crear two questions, ¿ya? A ver, vamos a, ok. Fácil. Aquí vamos a colocar, a ver, primero es where. Busquemos where. Where. Are. Estelar. Are. Ya saben ustedes, ¿no? Where are you from? Ok. Where are you from? Where is your town? 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 De donde estu pueblo? Ok. Eso tenemos la primera pregunta. Where are you from? Oh, I am from Bucalpa. Where is your town? Oh, my town is Bucalpa. Y así. Ok. Entonces, ahora el siguiente es tratar de visualizar el video, ¿sí? Si parece tenemos que irnos al video, ¿ok? Ok. Ok. Con su camarita, ustedes van a, a este QR y se va a abrir el enlace del video en YouTube. Ustedes traten de familiarizarse con ese video para poder resolver esta actividad. Esta actividad es para que ustedes lo hagan solo, ¿ok? Entonces, primero dice, en la primera parte dice, watch the video, match name one six and cities AF. Primero hay que ver todo el video, ¿sí? Todo el video. Luego, podemos hacer el match. De donde es, de donde es quien. Ok. Es la idea. Vamos a mirar el video. Gracias. 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 Where are you from? I'm from London. Where's London? London's in England. What's your name? My name is Mark. How are you? I'm well. Where are you from? I'm from Calgary. I'm from Calgary. Where's Calgary? Calgary is in Canada. What's your name? My name is Conal and this is Eivine. How are you from? I'm fine, thanks. Where are you from? I'm from Belfast and Eivine is from Dundalk. Where are Belfast and Dundalk? Belfast is in Northern Ireland and Dundalk is in Southern Ireland. What's your name? I'm Victor. How are you? I'm fine, thank you. Where are you from? I'm from Osnabrück. Where's Osnabrück? It's in Germany. What's your name? My name is Fiona Albaracin. How are you? I'm very well today, thank you. Where are you from? I'm from Bolton. Where's Bolton? Bolton is in Lancashire in England. Ok, vamos a ver ahora la respuesta a lo que acabamos de pedir hacer hace un momento. Ok, espero que puedas haber respondido correctamente. Y aquí está. Ok, entonces tenemos a Craig. Craig is Glasgow. Lois is Manchester. Sarah is from London. Mark is from Calgary. I blink this button. Doc. Ok, Mark is from Calgary. Victory is from Osnabrück. Ok. Entonces, esa sería la respuesta para lo que ustedes están haciendo con el video. Primero tienen que ver el video varias veces para poder intentar hacer esto. Ok. Luego, la segunda actividad sería Where are the cities? Watch the video. O sea, tienes que mirar el video. Underline. Tienes que comprobar si estas son las respuestas correctas. Glasgow is in Wales o Scotland. ¿Dónde está Glasgow? Ok. Manchester is in the UK o Scotland. Ok. Carrara is in Zimbabwe o Egypt. Belfast is in Southern Ireland o Northern Ireland. Belfast. Osnabrück is in Germany o Hungary. Hungary. Bolton is in England o Italy. Entonces, lo que está underlined, lo que está subrayado, underlined, esa es la respuesta. La siguiente actividad, number five, son las expresiones. Ok. I'm very well. Thank you. Lois. My name is Lois and this is Laura. My name is Connell. I'm Victor. I'm very well. Today, thank you. Ok. Y después de ver el video, lo que se tiene que hacer es leer la comparación. I'm from Cairo. Where is Cairo? Is in England. Ya. Es como decir, por ejemplo, I'm from Perú. Ya. O vamos a suponer que no sea esa expresión. Vamos a ver una expresión diferente, por ejemplo, como esto. I'm, I'm from Campo Verde. Campo Verde. Entonces, la pregunta es, where is Campo Verde? Where is Campo Verde? Entonces, responde, it's in, it's in Ucayale. Ucayale, Perú. It's in Ucayale, Perú. Ok. Esa forma. Y luego, si usted quiere seguir practicando, vamos a buscar fotos en internet. Ok. Y podemos hacer frases. Practica tu inglés haciendo frases. Bueno, espero que esta lección, este worksheet, este video worksheet te haya ayudado a mejorar tu inglés. Ok. Practica solo si es posible. Habla solo. Contesta las preguntas. Ok. Que vuelva a escuchar si tiene duda. Es importante que lo hagas solo. Que trabaje solo en este video worksheet. Ok. Y nos vemos en la próxima lección, que es la lección número 9. Ya vamos entrando a una lección diferente. Ok. Nos vemos ahí. Chao. 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 Gracias por ver el video.